Esto es Pinta Ideas Ya solo da clic en guardar y revisa que la campanita haya cambiado su apariencia y ahora tenga dos pequeñas rayas en la parte de arriba Para hacer nuestro reloj vamos a utilizar un pedacito de cartón En este caso utilizaremos este cartón gris que es reciclado y es un poco delgado pero también es lo suficientemente rígido para darle estabilidad a nuestro reloj Pero pueden utilizar el que ustedes tengan a la mano Ya que tenemos nuestro cartón lo siguiente que vamos a hacer es dibujar un círculo Este debe medir 21 centímetros de diámetro Una vez que esté listo simplemente vamos a recortarlo Y de esta pieza vamos a recortar otra igual Además de esto recortaremos una más grande que mide a 31 centímetros de diámetro Ya que tenemos todos los círculos vamos a comenzar con uno de los más pequeños Lo que vamos a hacer en este es dividirlo en 8 partes iguales Ahora apoyándonos en el centro trazaremos un círculo que mida 4 centímetros de radio O en total debe ser de 8 centímetros de diámetro Después trazaremos una más grande que mida 9 centímetros de radio O en total sería de 18 centímetros de diámetro Ahora hacia los lados de esta línea marcaremos otras dos dejando un centímetro de separación Esto lo haremos también en las otras líneas Ya que terminamos de marcar todo lo siguiente que haremos es recortar esta figura que queda en esta parte Y esto lo haremos en todos los espacios Además de los círculos que cortamos también cortaremos una tira Que mida 3.5 centímetros de ancho Y el largo de esta deberá ser suficiente para cubrir toda la circunferencia de nuestro círculo más grande Que es el de 31 centímetros Ya tenemos todas las piezas listas Y lo siguiente será pintarlas Esta pieza la pintaremos con un poco de pintura acrílica en color plata Mientras esperamos a que la pintura seque perfectamente Pintaremos el otro círculo de color blanco El círculo más grande lo pintaremos en negro Y también las tiras irán en color negro Ahora vamos a tomar los dos círculos pequeños Y los pegaremos uno encima del otro Cuando el pegamento haya secado perfectamente Nos apoyamos en un objeto puntiagudo En este caso yo voy a utilizar una aguja Esta nos va a servir para poder marcar un pequeño orificio justo en el centro de las dos piezas También haremos lo mismo en este círculo Ya que está listo encima pegaremos esta pieza Aquí es recomendable utilizar la misma aguja para hacer que las dos piezas se embonen perfectamente Presionamos bien y esperaremos a que el pegamento seque Ahora para la siguiente parte vamos a utilizar el mecanismo para hacer nuestro reloj de pared Este está compuesto por una cajita con la máquina que lo impulsa Las manecillas y también los números Hay diferentes calidades y precios Y pueden encontrarlos en supermercados o tiendas donde venden o arreglan relojes Lo siguiente que haremos es hacer el espacio para poder colocarlo Ahora vamos a verificar que embonen perfectamente Para este hay que retirar esta pequeña tuerca que nos ayudará a sostenerlo Esta parte la pasamos por la parte de atrás Y enfrente colocamos la pequeña tuerca Como ven queda fijo perfectamente Pero por el momento lo vamos a retirar para poder seguir armando nuestro reloj Lo siguiente que haremos es colocar los números En este caso solo pondremos el 12, el 3, el 6 y el 9 Que son los números básicos para no saturarlo Pero este es de acuerdo a su gusto Ahora como nosotros lo vamos a regalar para el día del padre En esta parte colocaremos un mensaje especial Para esto lo único que hicimos fue imprimir la silueta El texto que queremos colocar Aquí tenemos algunos ejemplos Pero también podrían poner un nombre o alguna frase que sea de su agrado Recortamos cada una de las letras Y ya solo las acomodamos y pegamos sobre nuestro reloj Con esto listo Lo siguiente será pegar la tira alrededor del círculo Hay que dejar que el pegamento seque muy bien Y así nos tiene que quedar Ahora en esta parte vamos a simular algunos tornillos Para eso vamos a utilizar lentejuela grande Que de preferencia sea en color plato Pegamos una en cada una de las divisiones Y ahora si el último paso será colocar el mecanismo del reloj Recuerda que esto debe quedar bien ajustado Después colocamos las manecillas Colocamos la pila para poner a funcionar este elegante reloj Y ya solo faltará ajustarlo a la hora correcta Con esto ya quedó listo nuestro reloj Y ya solo faltará colgarlo para poder decorar algún espacio O también si lo desean pueden darlo como un lindo regalo Espero les haya gustado esta idea Y la pongan en práctica muy pronto Antes de despedirnos Si están buscando que regalar este próximo día del padre Aquí les dejamos algunos videos con ideas super interesantes Que pueden hacer utilizando diferentes materiales Como por ejemplo un poco de cartón reciclado Algunas hojas de papel o incluso un poco de cemento Y que seguramente a todos los papás les encantarán Recuerden que los links para ver estos videos Se los dejamos en la descripción que se encuentra aquí abajo Déjanos tus comentarios O si tienes dudas puedes escribirnos a esta dirección También los puedes encontrar en nuestras redes sociales Regálanos un like si te gusta este video Y no olvides suscribirte en el botón de aquí abajo Tengan una linda semana Y nos vemos en nuestro próximo video ¡Gracias!